Esto es Metronoticias de Tamaulipas Estuve analizando las declaraciones que hubo en la Conagua en relación a tener una policía única en el país De cierta manera el control de tener una policía única en el país y que por estado existe una policía prácticamente estatal Es bueno, la idea es buena Más sin embargo, los que conocemos o los que conocemos la operatividad, el trato con la ciudadanía Los que estamos en contacto con la ciudadanía son las policías locales Yo creo que sería un buen mecanismo, más sin embargo tendrían que de alguna manera las policías locales evaluarlas, rescatarlas Y a final de cuentas si se llega a probar este modelo único, pues obviamente que estén integrados Pero que de alguna manera existan elementos que estén de las propias corporaciones que emigren a esta policía única ¿Por ahí fue el propio gobernador quien aprobó también? Sí, es un buen proyecto, yo te puedo hablar a título personal que nos ha tocado ver los avances y los apoyos que se reciben A veces repartir el recurso entre tantos municipios, por ejemplo en este caso Tamaulipas son 10 municipios que reciben el beneficio federal Repartirlo a final de cuentas de alguna forma merma o no hay municipios que reciben la cantidad correcta Normalmente como municipios nunca estamos contentos con la aportación porque queremos obviamente tener el mayor de los recursos Para bajarlo en capacitación, equipamiento y infraestructura Ahora a lo mejor con esta propuesta, viéndolo y analizándolo, consideramos que puede ser una buena propuesta Obviamente de alguna manera como titular de una corporación lo que pediríamos es que se evaluaran lo que tenemos en los municipios Y que evaluaran los elementos que están en los municipios y aquellos elementos que puedan ser rescatables Para integrarse a un nuevo modelo policial, pues fuera de esa manera Sí llevaría un poco de tiempo, ¿no? Sí, pues si el homologar simplemente los modelos federales con los municipales, incapacitarlos Aún te puedo decir que desgraciadamente no han podido terminar de evaluar a todas las corporaciones en el país Pues mucho menos va a ser mucho más complicado, bueno, homologar una policía única Y definitivamente aparte de la policía única homologarla, capacitarla, evaluarla Sería un proyecto demasiado tardado, ¿no? Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas